Posa y lesba Posa y lesba Pisteando, grifiendo y cantando este rap Del 821 que... Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer video de este canal Los de siempre Somos estudiantes de Lensat 12 de Julián Mijen Y mi equipo está conformado por Lissi Manel Elisa Liss Y Johan Ismael Vamos a hablar sobre la gastronomía Los usos y costumbres Y la contaminación del río Juquila es uno de los 570 municipios Que conforman al estado de Oaxaca Perteneciente al distrito de Yautepec Dentro de la región sur El municipio abarca 314.33 km2 De extensión territorial Que se encuentra a una altitud promedio De 1480 metros Sobre el nivel del mar Estamos ubicados en la parroquia de Tawangosina Lucha Que está ubicada en el centro de la pobreza Como podemos ver aquí Ya estamos en tiempos de Pascua Y también podemos observar Nuestro venido Ya lo... Las más bien estafadas Por más... Más... Morados Y también es representante Que ya inició la Pascua De las costumbres De San Juan Uquilamique Por allá está el famoso caballito de San Juan Uquilamique Y por acá podemos ver que sea la gente Y la banda de San Juan Uquilamique Tocando la banda Nos encontramos con nuestra compañera Malena Como podemos ver este es el famoso caballito que se celebra cada 12 de febrero Y eso les estaremos hablando sobre los siguientes videos Este será una pequeña introducción De lo que estaremos abordando En los siguientes temas de nuestra comunidad Que es San Juan Uquilamique Suscríbete Y dale like Y este es nuestro canal ¡Dos de siempre! ¡Dos de siempre!